Preguntas rápidas con chunga, ¿artista favorito? Marco Brunet ¿Serie favorita? La Casa de Papel ¿Canción test que siempre escuchas antes de un partido? Atrae mi corazón ¿Eres más de salir o de estar en casa? Estar en casa ¿Equipo más difícil que has enfrentado? Nacional ¿Artista o famoso con el que chateas en redes sociales? Marco Yaroide ¿Un deporte diferente al fútbol que sigas o deportista? Béisbol Urgela ¿El favor con el que te hubiera gustado jugar? Bueno, estamos esperando a Cano ¿Y a la de infancia? ¿De infancia? Córdoba ¿Un sueño por cumplir? Mucho sueño por cumplir Vamos a ver Le digo que darle la séptima al día Amén Gracias Adiós Adiós